Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este estupendo Silent Hill 2 Remake. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, como siempre, esperando que vengáis con ganas de disfrutar de nuestro hobby, los videojuegos, y en esta ocasión, uno de los títulos más interesantes, bajo mi punto de vista, obviamente, de este año 2024, un título que esperábamos un montón todos los aficionados al terror y al survival horror, un título que viene de la mano de Konami, de Blubertin, y que está protagonizado por nuestro antihéroe, el bueno de James Sunderland, que el pobre las está pasando canutas en busca de respuestas. Vamos a continuar, vamos a seguir, ya sabéis que nos encontramos en los aparatamientos Woodside, y vamos a continuar por la sección donde lo habíamos dejado, pero antes de eso, vamos a tomarnos un refrigerio, vale, vamos a salir hacia aquí. Y vamos a ir hacia la derecha. Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que es en esa puerta de ahí arriba que veis, ¿de acuerdo? Habíamos hecho bajar esta escalera de emergencia. Bien, y ahora vamos hacia aquí. 207. La verdad es que es muy buena mecánica, es muy buena mecánica la de disparar a las piernas y... La de disparar a las piernas y... Y luego rematarlos con el arma, ¿eh? Es muy muy buena mecánica. ¡Ah! Bien. Entramos por aquí. Esa es la puerta. Esto es un armario que va a estar cerrado. No parece que hay mucho, es una pequeña habitación. Parece que estaban de... Sí, celebración. Bien hecho, James. Eres un crack, hermano. Bueno, pues... Bien, veamos. Estamos en la 207. Parece que hay una pequeña terraza que va a dar a la 205. Aquí hay algo, aquí no hay nada. ¿Y aquí? Tampoco. Ok. No entramos desde ahí. Bueno, pues sigamos avanzando. A ver que nos encontramos aquí. Aquí no hay nada. Y esta es la 208. Unas balas. A lo que parece... Sí, algún tipo de... Bueno, sí, papeles... Ah, un armario que creo que tiene que ver con el pomo. Debes pensar que soy cruel, pero esta presión es tu propia creación. La lección fue tuya. Yo te vi tomarla una y otra vez. Esta vez no será diferente. Y yo estaré aquí, observando. Picaporte de manzana dorada. Es una sala. Ah, podemos empujar. Ok. Ah, se ha cerrado. A la derecha donde residen los tejados en la noche durmiente. A la izquierda yacen huellas confinadas sin dueño aparente. Perdón, Dima, ¿encontró la enlace en la derecha al hogar? ¿O recuerdos abundantes de un infierno demencial? Ok. Residen tejados. Vale, esto es una caja fuerte. A la derecha donde residen tejados. Izquierda yacen huellas. Senda, derecha, al hogar. A mí me suena igual. No hay cambio en el sonido. Ah, lo enseña la luz. Vale. La derecha donde residen los tejados. Eso no tiene pinta de tejado. Huellas. Senda. Vale, entonces sería... Once derecha. Vale, la solución está en la pared. Vale, entiendo. Trece derecha. Está al... Siete huellas. Vale. Entonces será... Trece derecha. Siete izquierda. Once derecha. Nice. Fantástico. La moneda. Moneda hombre. Y llave. Que la llave esta... Aquí hay una puerta. Llave de acero. Bueno, estupendo. Vale. Y ahora estamos... Doscientos cinco. Ah, son bichos, tío. Qué asco me dan los bichos. Llave de las escaleras pequeñas planta dos. Perdón. Llave... Llave escaleras pequeñas planta dos. Allá arriba. Pero creo que tengo que cambiar de sección. Vale, creo que no hay nada más por aquí. Me refiero a bichos, vamos. Vale. Unas balitas. Fantástico. Una vida isotónica. Y... Esto lo abro aquí. Y me lleva... A la que antes no podíamos abrir. Vale, fantástico. Bueno, entonces voy a venir por aquí. Con este permiso. Quiero bajar aquí. Venir por aquí. Venir hasta otra sección. Y la llave puede ser... Vale, por aquí. Subimos escalera. ¿Izquierda? Abierto. Tiene que ser aquella escalera. Ah, es esta. Vale. Es la del... La del candado. Esta es. Vale. La del candado. Es cierto. Bien, chicos. La cosa fluye. Un punto de guardado. Me interesa. De momento no. Llevamos poquito tiempo. Vale. Vamos a empezar por abajo. Mirad. Aquí hay unas balas. Fantástico. Vale. Creo que aquí esto lo abrimos por dentro. Eso es. Ya tenemos el atajo abierto. Y vamos por... Aquí. Que son las 115... 14, 15, 16, 17. 15, 17. Vale. Vamos a conocer a... Vamos a conocer a alguien importante. Vamos a conocer a alguien importante. ¿Qué? Es que es que... ¿Quién es? No me hiciste. 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 He fue como era cuando me llegué. No me hiciste. ¿Cómo de lo que fuiste? En la sala? No me hiciste. No, 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 no. No, 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 no ¿Quieres venir conmigo? Quizás juntos podemos encontrar un camino de esta ciudad. No, pero no puedo ir. No, todavía. Necesito encontrar alguien. Oh. Y, Eddy... Cuidado. Sí, tú también. Está echando Eddy el pobre ahí la primera papilla, macho. A mí me gustan mucho los modelos, ¿eh? Os digo, ¿eh? Me gusta mucho el modelado del juego, digamos, los modelos. Me gusta mucho el de Eddy, me gusta mucho el de Laura, me gusta mucho el de James, me gusta mucho. Me gusta, me gusta. Bueno, es un... Ah, esto es un camastro, básicamente. Ah. Ok. Hombre, un pelín tenía que limpiar, ¿eh? Un pelín, aunque sea un par... Este par... Los de dentro no creo que hagan falta, ¿eh? Estos yo diría que por aquí no hacen falta, ¿eh? Lo primero. ¿Habrá algo por aquí? No creo que haya nada. Bueno, no creo que haya nada. No lo sé, pero vamos que... No sé por qué he dicho. No creo que haya nada. A ver. Qué sé yo. No. Aquí. La entrada está abierta de 8 a 7. Solicita ayuda en recepción fuera del barrio. No. Vale. No. 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 que hay ahí. Vamos, chicos, venga. Muévanse, por favor. ¡Hola! ¡Ey! Venga. Muévanse, por favor. Si no os importa, me gustaría que os movierais un pelín. Vamos a traerlos hacia aquí. ¿Por qué hago esto? Porque... A ver, si te pones a pensar seriamente, enfrentarte a los enemigos en Silent Hill no tiene ningún puñetero sentido. Quiero decir, no te dan ítems, no te dan nivel, no te dan puntos, no te dan nada. Trata de evitar todos los enfrentamientos que puedas. La verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Es solamente gastar recursos. Hombre, sí que hay enfrentamientos donde tienes que limpiar un poco de zona, como acabamos de hacer ahora. Hombre, pues para poder estar más tranquilo, más a gusto, más cómodo y tal. Pero, por ejemplo, ahora, esos tres, ¿para qué vas a matarlos? ¿Para qué? ¿Para gastar balas? ¿Para gastar vida? No tiene ningún puñetero sentido. No tiene ningún sentido, amigos. No tiene ningún sentido. Bueno, pues nada, vámonos de aquí. Vale. Aquí tenemos la 17, que no tiene absolutamente nada. Bien. Vale. Vamos a subir. Aquí no podemos hacer mucho más. Vamos a la siguiente planta. Ok. Muy bien. Planta 3. Aquí hay tela que cortar, ¿eh? O sea que vamos a tomárnoslo con calma. Pali, pali, despacito. No puedo acceder. En 313 no puedo acceder. Vale. Ahí sí que puedo conseguir una llave, al parecer. 312. Y aquí hay una entrada. Ahí, para adentro. Venga. Bien hecho. Vale. 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 Lo sabía. Es que lo sabía. Lo sabía, ¿eh? Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. El buen troleo, ¿eh? Ahí no estás dándole, James. Ahí sí. El buen troleillo, ¿eh? Mira. Vamos a pillar esta. Vamos a tomárnoslo. Total. Lo comido por lo servido, como dice aquí. Lo que me duró. Lo que me duró, papá. Me duró. Me duró. Menos 10. Estos pegan fuerte, ¿eh? Estos pegan. Estamos entrando. Uf. 309. Estamos pasando de una a otra. Estamos pasando de una a otra sin parar. Vale. Un poco de munición. El combate está chulo, ¿eh? El combate está chulo. A mí me gusta, claro. Sincero. A mí, en general, el juego me gusta mucho. 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 Y cuando digo mucho es molto. Vale. Pues lo único que puedo hacer... para ahora. Bien. Se me atacaron los dos ahí, pero a full, ¿eh? Me voy a tomar una... Voy a tomarme... Eso es. Una jeringa. Estupendo. Bueno. Zona tranquila, creo. A ver. No hay nada. Cerrado. Ahí no podemos acceder. Aquí. Está abierto. Es que mola mucho porque además es que te atacan... ¿Sabéis lo que quiero decir? Te atacan de una forma que es muy loca, quiero decir. Están esperándote en las esquinas, se lanzan sobre ti, se abalanzan sobre ti. Es muy chulo, tío. A mí me gusta mucho. No tengo claro dónde está, ¿eh? Aquí vamos a la 3.12. Es que además... Está muy bien llevado, ¿eh? Porque como que te... 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 ¿Cómo decir? Te marcan un poco el camino para dónde tienes que mirar. Entonces ya ves una sombra pasar, ¿sabes? Entonces luego como que te centras solo en eso... Está muy guapo, tío. Juegan mucho contigo, ¿sabéis? Con ese... Os dais cuenta, ¿no? Cómo juega... Cómo se queda en la esquina... Guapísimo, tío. Aquí hay una nota. Que dice... Me equivoqué, equivoqué, equivoqué. En realidad no, pero no estaba del todo en lo cierto. Necesito pelar más. Más cercano a la sangre. Nota siniestra. A ver, dejadme un senito. Un segundo. A leer. Me centré en el exterior, pero está dentro de mí. Hay alguien dentro de mí. Guau. Vale. Cuidado. Cuidado aquí, eh. Vale, hay un acceso ahí. ¿Veis cómo hace...? El juego hace que te... Que entres en las estancias con... Con miedo, ¿sabéis? Mira, estupendo. Conseguimos otra gelina. La que gastamos ahora, no sé. Y esto es... Lo que creo que es... Exacto. Bloody Apple. Latas de zumo lo tenemos, tío. No, es una pasada. Es una puñetera pasada, chicos. No puedo decir otra cosa. A mí me parece increíble, la verdad. Sinceramente. Lo disfruta como un niño chico, eh. Os lo digo de verdad, eh. Lo disfruta como un puñetero niño chico, tío. Es... Tremendo, tremendo. Cuatro balas. Oye, ni tan mal. Joder, cuatro balas es un puntazo. Vale, abrimos esto. Vale, abrimos esto. Nos encontramos ahí exactamente. Vale. Eh... Hemos dado toda la vuelta. No me dice que por aquí no puedo pasar. Ahora. Tengo que golpearme. Para... Tengo que golpear. Ok. Vale. Munición. Bueno, pues... Nada. Eh... No puedo entrar a las 3.15. Eso está cerrado. Vale. Pues bajemos. Y vamos a recoger la última moneda. Ah... Vale. Puedo bajar... Podía bajar desde aquí que me dejaba en las 100. Lo que no sé es si puedo salir... Aquí me permite... Sí. Sí. Aquí abrimos. Y la moneda está... Aquí. Vale. La tenemos. Bueno, pues que vamos a hacer? Pues vamos a usarlas. Bien. Vamos a venir hacia aquí Vale, y el tema me decía A ver cómo... ¿Dónde tengo esto, eh? Vale, tres monedas brillantes en cinco agujeros Primero se sienta la doncella debajo del arboledo Bueno, voy a dejarlo ahí Vale, debajo del arboledo, ¿será ahí? El viento sopla detrás de la doncella Una hermosa flor crece bajo las estrellas Vale, perdón, ¿eh? Deja sopla detrás de la doncella, ¿no? Detrás de la doncella Aquí viene el menudo del sábado La palia del norte con unos ojos cerrados La serpiente El viento sopla detrás de la doncella Una hermosa flor que va aquí en el hombre Y la palia de los ojos cerrados Primero se sienta la doncella debajo del arbolado Vale El viento sopla detrás de la doncella Una hermosa flor crece bajo las estrellas Y aquí viene el hombre tan elegante y aseado Vale, aquí Ah, perdonad Quiero coger esta Lo que pasa es que no me dice Porque arriba no puedo, ¿no? Vale Vale, dice tres o cinco agujeros Pero a veces pienso debajo de la arboleda Vale, la doncella El viento sopla detrás de la doncella Una hermosa flor crece bajo las estrellas Y aquí viene el hombre tan delante del sede La palia del luna con los ojos dorados ¿Y la serpiente? Ah, se puede rotar Amigo, claro Claro, no me di cuenta Claro, vale Acabo de darme cuenta, amigos Acabo de darme cuenta que se puede rotar la moneda Un hermoso flor de las estrellas Aquí viene el hombre Elegante y aseado Muy bien Fantástico Hombre, hueco, mujer, hueco, flor Vale, y ahora dice El hombre se acerca y su espada revela Su rostro desaparece tras el acero y su estela Lejos del hombre la doncella vive sin control Y a la distancia del árbol se aproxima la flor El hombre se acerca y su espada revela Su rostro desaparece tras el acero y su estela Vale A ver, vamos a seguir O sea que tiene diferentes fases ¡Qué guapo! Vale, dice El hombre se acerca Y su espada revela Su rostro desaparece tras el acero y su estela Lejos del hombre la doncella huye sin control ¿Y aquí? Fantástico ¡Qué guapo, tío! Donde antaño crecía una flor La maldad se extiende En lugar de una doncella Cuidado un segundito Vale, dice Donde antaño crecía una flor La maldad se extiende Una serpiente En lugar de la doncella Una tumba y presenta Y sobre su tumba El hombre permanece Y sobre su tumba El hombre permanece La bestia con los dientes Que en su carne perforó Y el que ha flasgado Que la fallece Ahora te aguarda Una horrible decisión ¿Quién carga con la culpa Del destino En cuestión? Es muy bueno, tío Porque es una revisión Es una revisión Del puzzle De las monedas Pero en fases Qué bueno, tío Qué bueno Vale, 201 Lo tenemos Llave del apartamento 201 Muy bueno, tío Sí, señor Muy, muy, muy bueno Vale, vamos a... Mapa siguiente 201 201 Vale Bien Que podemos venir Por aquí 201 201 Puedo subir por aquí O... No sé si me sale Más rentable por aquí Perdón Que quiero cambiar de mapa Y lo quito Disculpadme Si subo por ahí Ahí está cerrado Nada Tengo que venir por aquí ¿Por dónde? Subo mi rey Por aquí Perdón Por aquí Sería por Aquí al final Al final Al final Derecha Y la 201 Es la final del todo A la derecha No hay nada ¿Habéis oídos? ¿Habéis oídos? ¿Qué pasa? 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 ¿Veis? 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 ¿Qué pasa? 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 pesadilla en el sitio, tío. Vale, ha entrado parte izquierda. Unas balitas, menos mal. Un poco de vida. La sensación de mal rollo está súper bien llevada, os lo digo de verdad. Guapo, guapo, chico. Qué guapo, tío. Nada. Nada. Balas. Vale, mataría por un punto de guardado. Confiad en mí cuando os digo que mataría por un punto de guardado. Cerrado. Marcado algo relevante ahí. M en una puerta, o sea, es algo importante. Salida. Demasiado bueno para ser verdad. Demasiado bueno para ser verdad. Aquí no hay absolutamente nada. Vale, 212, 211. Ay, qué rico, amigos. Tranquilos, eh. Que esto puede ser una jugada troll, eh. Puede ser una jugada troll, ¿no? No, hay música tranquiloide. Hay música tranquilita. Eso quiere decir que hemos llegado a un punto... Un punto de guardado. Fantástico. Ah, vale. Esto va a ser... 9 y 10, 9 y cuarto. Vale. El reloj. El reloj. El reloj, amigos, el reloj. Dice, Harry teme a Scott. Huirá y se esconderá. Al oeste huye presto, seguro del lado opuesto. Pero mientras aquí llega, pues ella no se doblega. Scott ya hace boca abajo y no la ve viniéndose abajo. El puzle del reloj. De Silent Hill 2, amigos. Pues chicos, chicas. Vamos a hacer un fantástico. Uno no, vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos. Ya no puedo. Bueno, pues no pasa nada. Vengo aquí y sobrescribo. Y hago dos guardaditos. Y vamos a dejar el capítulo de hoy de este estupendo Silent Hill 2 remake. Maravilloso. Yo estoy disfrutándolo como un bellaco. Y encantado de compartirlo con todos vosotros. Si os ha gustado, por favor, no dudéis en dejar un buen like. Me ayudáis un montón. Un comentario. Si nos ha gustado, dejad un dislike. Y nos vemos mañana de nuevo en Silent Hill. Nos vemos de nuevo en este Silent Hill 2 remake. Muchísimas gracias por estar ahí. Cuidaos mucho. Chao. Chao.